Música Muy buenas noches para todos, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros diciendo sí al teletrabajo. Los invitamos a este nuevo Facebook Live a través del Ministerio TIC, en donde hablaremos hoy de los teletrabajadores autónomos y conoceremos de verdad cómo es eso de trabajar desde la casa. Música Música Música